Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El principio de Buga ha iniciado una estrategia de embellecimiento que incluye la reubicación de plantas en el centro histórico. Este hecho inició en horas de la mañana de este miércoles 18 de septiembre. Gracias por ver el video. Esto se hace con la avenida de la autoridad ambiental. Se solicitaron los permisos y hubo toda la pertinencia para hacer la labor. El ébano se siembra en esta parte por ser una especie nativa que garantizará un poco más la sombra y que se coordinará mejor con lo que hoy existe en la carrera 13 entre calles sexta y séptima. Los ébanos, reconocidos por su frondosidad y capacidad de brindar sombra, son una apuesta por un entorno más fresco y agradable para peatones y visitantes. Estas labores se realizarán en estas dos vías sobre la carrera 13 entre calles sexta y quinta y entre quinta y cuarta. Aquí estamos trabajando mancomunadamente con Aguas de Buga, el INDER, la administración municipal en todas sus secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad en los próximos días estará haciendo la señalización correspondiente. Agricultura nos acompaña con todo el tema de las plantas y nosotros como ornato y embellecimiento desde la Secretaría de Obras Públicas apoyando todas estas labores. Asimismo, el secretario de Obras Públicas indicó que en las próximas semanas iniciarán labores en otra vía del centro histórico. Pues estarán enmarcados sobre todo el centro histórico. En los próximos días también iniciaremos sobre la carrera 14, haciendo pues las mismas labores para dejar todo en perfectas condiciones para los visitantes y enmarcado en el mes de patrimonio. Se espera que en los próximos días el cambio en la arborización del centro histórico sea evidente. La administración local asegura que la comunidad se beneficiará con un entorno más fresco y acogedor, además de la mejora en la estética del patrimonio urbano. Asimismo, la entrada norte de la Ciudad Señora se verá beneficiada con la plantación de Las Palmas. Ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia, contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país, nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad. Aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza. La Fundación Buga On Tour realizará este domingo 22 de septiembre una jornada de aseo, peluquería, donación de ropa y almuerzo en la antigua estación del ferrocarril para celebrar el amor y la amistad con los habitantes en condición de calle. La Fundación Buga On Tour es una entidad sin ánimo de lucro que ha venido trabajando en pro de la comunidad del municipio de Guadalajara de Buga y precisamente para este mes de septiembre cuentan con una actividad súper especial para los habitantes de en calle. Aquí tenemos a dos personas integrantes de esta fundación pero primero vamos a hablar con Cristian González, bienvenido y cuéntenos de qué se trata esta actividad. Bueno un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través del canal de CNC Noticias, un agradecimiento también especial a ti Lina y a todo el equipo de CNC por permitirnos este espacio para poder mostrar esta labor que tenemos para este próximo domingo 22 de septiembre, una labor muy bonita que es celebrar el día de amor y amistad con nuestros habitantes de calle, una población que a veces es marginada por la sociedad, una actividad que no solamente cierra brechas sociales sino que también promueve esa cultura de servir a los demás. Además estaremos en la estación del ferrocarril, vamos a donar un delicioso almuerzo, vamos a entregar calzado, ropa, vamos a entregar kit de aseo personal, vamos a tener servicio de barbería para estas personas y por último pues vamos a tener un acompañamiento psicosocial con una trabajadora social y unas psicólogas que van a estar pendientes pues de hacer un trabajo con ellos, de que este proceso con ellos pues no se quede solamente en un día sino que vamos a empezar a hacer un trabajo mucho más integral. Bueno la fundación ha venido trabajando en muchos aspectos en el municipio de Buga, contemos un poco sobre estos aspectos. Sí, gracias a Dios pues nos da la oportunidad de servir desde el 2017, año en que se creó la fundación, con diferentes proyectos sociales, ambientales, culturales, en la zona rural, con población vulnerable, con los habitantes de calle, otra población vulnerable, realizando actividades para donaciones con personas que tengan discapacidad y todo esto lo hemos hecho a través de donaciones voluntarias, de pequeñas empresas que nos apoyan, que creen en esta labor, que siguen creyendo y pues el sentido de nuestra fundación es servirle a los demás y poder seguir haciéndolo durante muchos años más. Bueno, esta labor también es importante y precisamente todo esto se requiere de una ayuda, nos encontramos con Lady González, cuéntenos cómo pueden las personas unirse a esta causa. Hola Lina, muchas gracias por este espacio, a todos los empresarios, microempresarios, a la gente del común que quiera servir de corazón, que quiera aportar un granito de arena, estamos recibiendo ropa de segunda en buen estado, estamos recibiendo utensilios de aseo, jabón, crema de dientes, cepillos, también lo que nos quieran donar pues para estas personas o el que se quiera unir ese día y nos quiera acompañar, también están cordialmente invitados en la estación del ferrocarril. Bueno, ¿cómo pueden hacer llegar esas donaciones para estos días? ¿Dónde se pueden comunicar? Sí, claro, la página de la fundación Bugown Tour aparece en el Facebook, allí nos pueden escribir o también nosotros le podemos recoger, ustedes los pueden hacer llegar a la carrera 30C de 1314 en Valle Real y o como quieran, si quieren nos llaman, nos escriben, nosotros le recogemos donde ustedes necesiten. ¿A qué número? 301-556-2545. Bueno, ahí está la invitación para que se unan a esta celebración de amor y amistad para compartir con las personas que más lo necesitan. ¡Gracias! 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 Del 18 al 24 de septiembre el Departamento del Valle del Cauca se sumará a la Semana Andina para prevenir embarazos en adolescentes. La Secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, resaltó la importancia de realizar pedagogía para concienciar a las menores para que tengan una mejor oportunidad de vida. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. La Semana Andina es una semana que le dedicamos en la América Latina a prevenir el embarazo de nuestras niñas, niñas, adolescentes y jóvenes. Es buscar la manera para que nuestros muchachos, especialmente las niñas, entiendan que se puede vivir una sexualidad sana, segura, pero que debe ser responsable. Los embarazos precoces lo único que hacen es perpetuar los círculos de pobreza y generalmente apartan las niñas del circuito educativo. Esta semana desde la Secretaría Departamental de Salud en cada uno de los 40 municipios tendremos una actividad de reflexión sobre la necesidad de tener cuidado suficiente para no embarazarse, lo que no implica no vivir la sexualidad de forma satisfactoria. Es muy importante para nosotros atrasar los embarazos, especialmente las menores de 14 años, hasta después de terminados los estudios, ojalá superiores, para que las niñas tengan una mejor oportunidad de vida. Desde la Gobernación del Valle trabajamos en estrategias de prevención del embarazo en adolescentes, a través de los servicios amigables para jóvenes, que ha sido una estrategia muy importante, sumándonos a iniciativas como esta de la Semana Andina. Adicionalmente hacemos una búsqueda de los chicos y chicas en casa para garantizar que están en la educación y trabajamos con estrategia de pares también con los niños en 9, 10 y 11, niños y niñas de 9, 10 y 11, volviendo los pares en educación, donde una temática muy importante es la salud sexual y reproductiva. Métodos de planificación, liderazgo, idear su vida, soñar con una vida productiva, académica, que los aparte de los embarazos tempranos. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Métodos de planificación y unirnos en torno a la protección de la naturaleza. Bienvenidos al Valle del Cauca, el paraíso de la biodiversidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Terminal de Transportes de Buga, servicio oportuno y de calidad para todos. Hace 17 años conectamos corazones con esta ciudad llena de historia y encanto. La Terminal de Transportes de Buga es más que un simple punto de partida. Es un motor vital para la conectividad y el turismo en la región. La Terminal de Transportes de los Bugueños para todo el país. Somos tu mejor aliado para que emprendas tu viaje. La Casa del Disfraz de los Ángeles, siempre a su disposición. Durante todo el año, gran variedad de disfraces americanos y trajes para toda ocasión y temporada. La Casa del Disfraz de los Ángeles, carrera 15, número 1, F-SUR 04, Barrio Los Ángeles Buga. Frente al parqueadero del Barrio Los Ángeles, no se deje confundir. La Casa del Disfraz del Barrio Los Ángeles, atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Teléfono 316-526-50-09. La Casa del Disfraz. Atención cantantes de Buga y municipios aledaños. Están abiertas las inscripciones para el decimotercer festival estudiantil de la canción Cantando con San Clemente. Los interesados podrán participar en las categorías pre-infantil, infantil, juvenil y libre. La final se llevará a cabo el 24 de octubre en el Teatro Municipal. Para estas fechas llega Cantando con San Clemente, un evento importante en el que abre las puertas para los artistas de todas las edades. Y precisamente nos encontramos con el coordinador y también uno de los organizadores de este evento. Cuéntenos, profe, coordinador, ¿cómo es esta convocatoria? Sí, muy buenos días. La verdad que estamos en la etapa inicial de nuestro decimotercero festival estudiantil de la canción que orienta nuestra institución en cabeza del señor rector Mario Jesús Salazar Arias y quienes habla. A ver, nosotros tenemos la... hablemos de la fase clasificatoria y la final. La fase clasificatoria empieza ahora... se hace, perdón, en la institución educativa Manuel Antonio San Clemente que queda al frente del batallón el 16 de octubre a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La fase final se hace como siempre en el Teatro Municipal a partir de las 8 de la mañana que es el 24 de octubre. Tenemos varias categorías para dar la oportunidad a la gente que le gusta el arte, el arte de cantar, de participar, cante o no cante. Este proyecto es extensivo a la comunidad educativa y la idea es que haya un espacio para todas las personas que quieran expresarse en el tema del canto. Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría preinfantil que va de 5 a 9 años. Esa categoría es muy linda porque los niños participan allí, tanto masculinos como femeninos. Tenemos la categoría de 10 a 14 años que es la categoría infantil. La categoría juvenil es una categoría también muy importante que va de 15 años a 19 años. La categoría también importantísima, la cuarta categoría que es la mayores. Allí participan aquellos estudiantes que no estudien, universitarios, que tengan más de 20 años. Es una categoría que puede participar el que quiera. Si hay algún joven que no esté estudiando, que esté desescolarizado y que tenga 15 años, también puede entrar en esa categoría. Y hay otra categoría, la quinta categoría, que es el mejor de los mejores, que es entre los estudiantes. Es el preinfantil, el infantil y la juvenil. Incluso si hay un muchacho universitario que esté estudiando, también entra a participar. Y se llevarían, como siempre, la premiación que es muy linda, que es la estatuilla de San Clementina. Me haya plata y bronce para el segundo y tercer lugar, trofeos, premios, sorpresas. Y en el mejor de los mejores hay también la estatuilla de San Clementina, pero ese tiene para el primer puesto un trofeo que es diferente a la estatuilla, pero tiene un trofeo de reconocimiento. Aparte también del aplauso de la gente, del cariño de la institución, del comité organizador, como es los profesores de la institución educativa que apoyan bastante el proceso. Bueno, ya llega a su decimotercera versión, una versión ya bastante amplia para todas las categorías. ¿Cómo hacen las personas? ¿Dónde deben acudir para poder inscribirse? ¿Y cuál es el valor? A ver, nosotros estamos por todas las redes mandando la programación. Entonces, apunten estos teléfonos. Apunten este teléfono para no llenarlo de telefonitis, porque en la programación hay varios teléfonos. Pero pueden colocar allí el 317-813-5676. Ese teléfono es central. Las inscripciones las pueden hacer por WhatsApp, por allí. Hay una inscripción de 7 mil pesitos, porque ustedes saben que para todos estos eventos se requiere pues alguna ayuda económica para el tema de la logística, sobre todo para traerles un buen sonido, porque algo que les fascina a los cantantes, a los artistas es que haya un buen sonido, ¿entienden? Entonces, el tema de atender bien a los jurados, agradeciendo a los jurados que este año van a ser una serie de artistas reconocidos, que ellos lo hacen de corazón. Prácticamente ellos no me cobran a mí ningún peso. Si me cobraran sería como difícil trabajar un proyecto de esto, porque los recursos son muy escasos. Bueno, ahí está la invitación. Recordar también que a este evento participan diferentes municipios aledaños, que hemos tenido la oportunidad de cubrir el evento y vemos una importante participación de estudiantes de afuera. Bueno, ahí está la invitación para que se animen a participar en esta decimotercera versión, Cantando con San Clemente. Uniformados de la tercera brigada del ejército destruyeron un artefacto explosivo encontrado en zona rural del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. El artefacto se encontraba a escasos metros de una institución educativa y sobre una vía que es transitada diariamente por menores de edad y comunidad campesina. En una operación coordinada por la tercera brigada junto con el comando aéreo número 7, en las últimas horas se logró destruir un artefacto explosivo improvisado en zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca, ubicado a escasos metros de una institución educativa. La operación, que duró unos días, requirió el despliegue de distintas capacidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, dada las condiciones del terreno y el difícil acceso al punto. En el sitio se realizó la destrucción de este artefacto explosivo de alto poder lanzado al parecer desde el aire por desidencias de las estructuras adán izquierdo. Estas acciones, por parte de grupos al margen de la ley, representan un peligro para la comunidad y vulneran flagrantemente el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, catalogado como un delito de lesa humanidad. Como Ejército Nacional, reiteramos que las operaciones militares contra estos grupos armados ilegales continúan y que siempre seremos garantes del respeto con los derechos humanos y la seguridad de la población civil y el territorio nacional. De nuevo hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con otros hechos informativos en CNS Noticias Buga. Capítulo 4. ¿Cómo depositar los residuos cortopunzantes? Capítulo 4. ¿Cómo depositar los residuos cortopunzantes? Capítulo 5. ¿Cómo depositar los residuos cortopunzantes? Capítulo 5. ¿Qué pasó? Se me cayó un vaso. Ojo, ¿te cortas? Tranquila, no me va a pasar nada. Voy a colocar los vidrios en una bolsa para que me los lleve el camión recolector. Capítulo 5. ¿Cómo se va a poner el camión recolector? Capítulo 5. ¿Cómo se va a poner el camión recolector? Ahí viene el camión recolector. Hola, joven. Esa no es la manera de recoger los vidrios, porque te puedes cortar tú y también nos podemos cortar nosotros. Qué pena con usted. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de recoger los vidrios? La manera correcta es empacarlos en una caja. Sellarla bien para que no se escape ningún residuo. Si es posible, informe a tu operario que hay residuos con los que se puede cortar. Si no, márcala, indicando que en esa caja hay residuos peligrosos. Para las agujas, eringas, cuchillas o pinchos, lo recomendable es sellarlos y colocarlos dentro de una botella. Cuidemos y respetemos la integridad física de los operarios recolectores. Recuerden que su familia los espera en casa. Le cumplimos a tu municipio. ¿Y vos? ¿Quieres estampar? Te tengo el mejor lugar de UGA, donde podrás estampar todo lo que necesites. Estampados AMG es tu mejor opción. Estampa las prendas de dotación y artículos personalizados en Estampados AMG. ¿Necesitas realizar papelería corporativa? En Estampados AMG realizamos tarjetas, pendones y volantes. Hacemos el diseño e impresión al mejor precio. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca indicó que desde la activación de la línea única se han recibido más de 200 denuncias de maltrato animal. El caso más reciente ocurrió en el municipio de Ginebra, donde la comunidad denunció a un hombre que había enterrado vivo a seis cachorros. Se activó la ruta de protección y se logró salvar a cuatro de ellos. La activación de la línea única departamental para las denuncias de casos de maltrato animal ha sido fundamental. Desde su funcionamiento se han recibido 200 casos en el departamento. El último caso fue recibido en el municipio de Ginebra, donde la comunidad denunció a un hombre que habría enterrado a seis cachorros vivos. Tras el llamado, las autoridades atendieron el caso. A través de la Secretaría activamos la ruta de protección y bienestar animal, donde contactamos un veterinario para que realizara la debida necropsia y pudiera examinar los perritos en su estado. Esto sirvió de insumo para que se pudiera realizar el debido proceso con la fiscalía. De los seis cachorros sobrevivieron cuatro, los cuales fueron atendidos por médicos veterinarios. Lamentablemente fallecieron dos de estos cachorritos a los cuales se le levantó la necropsia y estos dos insumos, tanto la historia clínica como la necropsia, sirvió de material probatorio para que la fiscalía hoy cuente con todas estas herramientas. La subdirectora de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento, Lisette Parra, hizo énfasis en la importancia de seguir trabajando por la protección de los seres sintientes. El hombre implicado en estos lamentables hechos ya se encuentra con las autoridades. A la Policía Ambiental que logró atender el caso de manera inmediata y encontrar estos seres sintientes, a cuatro de ellos con vida. No descansaremos a través de la gobernación del Valle hasta que logremos que se haga justicia por estos seres sintientes. Se reitera el llamado a la comunidad para realizar denuncias de casos de maltrato a través de la línea WhatsApp 310-637-0614, que estará habilitada para el público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para recibir denuncias de casos de maltrato de perros, gatos, animales de producción, toda la categoría de animales domésticos y animales silvestres. Estos serán direccionados directamente a las autoridades ambientales en el caso del Valle con la CBC y en el caso de Cali con el TACMA. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente del Departamento hace la recepción de la denuncia. También pueden acudir a la línea 123 de la Policía Nacional. A nuestros televidentes y seguidores que se conectaron a través de las diferentes plataformas digitales a esta emisión de CNS Noticias Buga, muchas gracias por acompañarnos. Así llegamos al final de esta emisión, pero nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.